Y es mi familia unirio, como era los padres de la Virgen de la Virgen, como era los padres de la Virgen. Por tanto lo confío señores, que hoy, como he dicho al principio, cuando hemos empezado el camino, todos llevemos dentro a la Virgen de Rocío, porque la Virgen de Rocío hoy está más presente que nunca. Y precisamente su nombre va aprendido en el camino de nuestra Virgen. Así que señores, que la miren de la paz de hoy, plástica, chico de la paz Que sale el juez de santo recordándonos que el rocío, el fuego y nada puede borrarla de vosotros Así que señores, ¡Viva la vida de Rocío! ¡Viva! ¡Viva la vida de la paz! ¡Viva! ¡Viva la vida de Rocío! ¡Viva la vida de Rocío! ¡Vámonos! ¡Viva la vida de Rocío! 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 ¡Viva la vida de Roc ¡Aplausos! ¡Good day! ¡Gracias, Club amigaabó! ¡Cabe esto! No me imaginaba, no me Records no me notice... ¡Yo no quiero venir! ¡Bien! Olvente, estadunidense... ¡Histuliantor! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Viva a su izquierda! ¡Viva a su izquierda! ¡Viva a su izquierda! ¡Vamos a trabajar despacio! ¡Eso! ¡Viva la violencia de la paz! ¡Yo quiero! ¡Viva la violencia de la paz! ¡Viva la violencia de la paz! ¡Viva! 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 ¡Viva la violencia de la paz! 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 ¡Viva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y amargura para que la disfruteis! ¡Con la limpieza de la paz! ¡Vamos los cuerpos rectos, eh! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mire está la limpieza! ¡Eso! ¡Eso! ¡Está avanzando eso poquito! ¡Muy bien, plantando! Miren, tenemos que ganarle medio paso a la derecha a la cabeza Me dio más Y a la derecha ¿Quiénes? ¡Medio paso a la derecha! ¡Eso! sigue otro todavía mientras vamos un saludo 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 un saludo